Yo digo, está prohibido tirar bufronas, panentos y siervos. Hay bastante pochino, hay bastante bufron y hay bastante ganado, ¿sabes? Si alguno se equivoca, no pasa nada, pero vamos, que hay para disfrutar la comida. Bueno, como los costes están subidos tanto, pues entonces, el que vengan más de dos personas, tienen que pagar 20 euros la comida. Van con tickets, la comida va a ser una comida buena, pero hay que, por acompañante, a partir de dos personas, si vienen tres, tienen que pagar 20 euros, ¿sabes? Porque es que los costes se están subiendo como a la misma vida. Los costes van como en el coche, que no hay que andar en ningún puesto, con privantes, cerremos, queremos cerrar a las 10 de la mañana, con privantes, cerremos, antes empezaremos a montar. Ya depende de que esto no cierra el cuerpo, la sabiasa, y si queremos cerrar, empezamos a montar a las 10, a las 10 y media, empezamos. Por lo demás, la comida va a ser en el pino, la comida va a ser en el corteo, una rece, si quiero, si hacen mucha calor, les podéis pucharla, si no es de fría, para que no se echen a perder. La rece, pucharla para que no se echen, si la podéis entrar, a una sopla, mucho calor. Por la hora de desaludar, a las 6 meninas, está en la amiga, en la que estemos, mejor, a las 12, si les puede ser, a las 8. No sé cuánto, quiero que salgan ya 3 cierres, que tienen unos 30 kilómetros de camión. Cuando salgan esos cierres, yo estoy organizándolos. Cuando le llamen, que le faltan 10 minutos para acá, empiezo a hacer la cierre por otra. Los bichos, si los señaláis, mucho mejor. El pastor se encargará de recogerlos, pero también que señalamos. No sé que, como el año pasado, dice que hay un bicho en la mancha, y ya les se ve en la pantalla. Hay una pina que ya que me ha sacado un bicho, no es por lo que valga, pero no es por lo que me dedique, se lo que va a dormir. Yo digo eso. Muchísimas gracias a todos, que empezamos el bicho. Hoy, el equipo de producción es galeano, se desplaza a la Montería El Pino. Organizada por la Sociedad de Cazadores El Pino. El sorteo se celebra el día anterior a la Montería. Todos los puestos llegan con el coche al puesto. Los Monteros son citados a las 7 de la mañana para el tradicional desayuno y su posterior salida de armadas. Todos losqueros son citados. Las paranoias Yugosavistas upsetabildo las propulsiones suspens getting Surmanes ar Jews, sus Loki enelingote arjen mulher son miliaon, todas las propulsiones tras fort distributions, los botános ram GPosé Bielosforo. Los Harborbanes son los barars de la Comunidad a la nunca larga. La Möglichkeit estáis abierta a los unos positivos, adevimos en sheep ovarias tus rats rationales asbestos. ¡Gracias! 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 ¡Suelta a todos! ¡Viva España! ¡Viva! Otra cosa, a las personas que no vinieron a hacer, prohibido tirar ciervas, paredes y muflones. ¡No vienen en el plan silencio! ¡No se pueden tirar! Comienzan a salir las armadas de cierre. ¡Viva España! 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 Gracias por ver el video. Muchas detonaciones a primera hora de la montería. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Unos compañeros. Algunos compañeros Oseros los han disfrutado y lo han podido abatir o lo han podido tirar. Un saludo y hasta otra. los arrieros y postores comienzan a recoger las reses abatidas. buenas tardes pues vamos por finalizado ya la montería del pino el día nos ha respetado al principio estaba con la niebla y luego pues no ha respetado el día y nada hemos visto a primera hora nada más llegar se pasó un jabalí por aquí que al principio no lo vimos y aunque lo hemos tirado bastante mal pues mira tampoco hemos tenido suerte y seguramente que para otro cazador pues le vendrá bien luego la verdad que no hemos visto muchas veces un venado chiquito hemos tenido que mirar que había tenido puntillas muy chicos que luego creo que lo han tirado en otro puesto de al lado pero vamos no nos parecía como para tirarlo y lo hemos dejado pasar y ya está el día fresco los perros bien y ya está esto es un día de lujo y otro día más flojillo y poca más las raíces estaban cargadas en el otro lado de la mancha se han pegado bastantes bastantes tiros pero por este lado las cosas están bastante más flojillas y como dice mi compañero un venado y yo última hora con una puntita que hemos decidido de no tirarlo y luego también a última hora de entrar este zorro que no hemos quedado con él y nada pues yo estoy tirando con un 300 con un vergar a un b14 de mira parovski y nada pues iremos a la comida y a reponer fuerza y nos vemos en la próxima montería ya está lo dicho por el compañero venga un saludo y a producciones galeanos le mando un saludo desde aquí que hasta nuestro cámara rafa con nosotros que se porta siempre de 10 así que nos vemos en la próxima montería un saludo mientras tanto los monteros comienzan a llegar a la comida a la primera hora entre un morranito que salía de allí que lo hemos tirado mal como y eso y 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 Resultado total 51 venados, 24 jabalíes y 12 muflones. Resultado total 51 venados, 2 muflones. Gran resultado obtenido por la Sociedad del Pino. Hola, buenas tardes, me llamo Juan Bernal Barrera Palomino, aquí es más o menos casi el presidente del Coto, ha estado aquí un día entre los amigos de Montería, y bueno, la verdad es que teníamos unas buenas perspectivas, y la verdad es que se van a matar a sobreciden razas, el día acompañado, la gente muy contenta, la comida muy buena, y que vamos a pedir más, que el año que viene sigan viniendo, no había problema ninguno, y la gente se ha ido muy contenta, la verdad que el día también ha acompañado, personal tranquilo, y la verdad que, bueno, en todo lo que cabe, es un día, todo lo que cabe es un día, porque gracias a Dios, todo ha salido perfecto, y nada, a esperar el año que viene, un saludo, Juan Manuel Barrera, hasta luego. Algunas fotografías de los afortunados, afortunados en el día de hoy. Un saludo en el día de hoy. Un saludo en el día de hoy.